Lamento despertarte a esta hora de la mañana. Está bien. No conozco a nadie más en Estambul aparte de ti y mi familia. Sé que no nos conocemos muy bien, pero me dio confianza a tu cercanía. Está bien, no te preocupes. No sé qué sería de mí si no hubieras contestado. ¿Escapar de todos modos? ¿Qué pasó? Dime. Debió ser algo importante. Tu cara lo dice todo. Es difícil decirlo. Muy difícil. ¿Tu esposo se comportó mal contigo? ¿Te golpeó? No, no es eso. Pero... ¿No amas a tu esposo? Sí, eso es. Ya veo. ¿Los obligaron a casarse? Sí. ¿Y por qué dijiste que sí? Dije que sí, por la misma razón que tú. Por mi familia. Porque tu familia te quiere casar con un hombre que no amas, ¿verdad? Sí, pero... pero es diferente. De hecho, no es lo mismo. También me obligaron. ¿Por qué no te escapaste antes de casarte? ¿Pensaste que podías soportarlo? Por favor, ahora no quiero hablar de eso. Solo quiero ayudarte, por eso pregunto. Ya me estás ayudando, muchas gracias. Me gustaría hacer algo más por ti. ¿Qué dirá tu tía cuando me vea? Apuesto que se enojará porque saliste tan temprano en la mañana. Sí, pero tenemos buena suerte. Se fueron de la ciudad hace unos días. ¿En serio? Un pariente está enfermo. Dejaron una nota. Lo siento. Gracias. ¿Y tu hermano? Está muy ocupado estos días. No pasa mucho tiempo en casa. Tienes suerte, Fatmagul. Claro, suerte. Ya llegamos. ¿Este lugar se llama Findixade? Sí, Hanjir. Pero me dijiste que se llamaba Findixade. Eso dije. ¿Qué? Cause, por favor, sí. Gracias. Gracias. Solo espero que ella esté bien. La encontraremos y averiguaremos qué pasa. Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿No tomaste tu dinero? Ay, se me olvidó. Tenía prisa. Te enviaré los datos de mi cuenta. ¿Lo puedes transferir? Claro. Nos vemos. Como digas, tía. Nos vemos después. Cuídate. Era mi tía. El dueño del apartamento siempre pide el dinero el primer día. Me pidió los datos de la cuenta para transferir el dinero. ¿Tienes hambre? No me engañas. Escapaste muy temprano de tu casa y no desayunaste. Vamos a comer algo. ¿Cómo conociste a Kerim? No tuve tiempo de conocerlo. Un matrimonio arreglado. Un matrimonio arreglado. ¿Había alguien en tu vida? ¿Lo amabas mucho? Íbamos a casarnos. ¿En serio? Pero, entonces, ¿por qué terminaste con tu prometido? Ellos lo terminaron. ¿Fueron sus familias? Estás muy triste. ¿Estás bien? Sí. Estoy mejor ahora. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Se metieron y lo terminaron? ¿Nuevo te obligaron a casarte con Kerim? Me obligaron a hacerlo. Te obligaron a casarte. No me dejaron decir nada. Y ni siquiera dejaron que terminara con mi vida. Pero, ¿Kerim sabía que no lo amabas y que estabas comprometida con otro hombre? Sabía que estaba enamorado de otro. ¿Y por qué Mustafa aceptó tu matrimonio? ¿Cómo sabes su nombre? Tú me lo dijiste cuando nos conocimos. Te lo dije. Ni siquiera me di cuenta. ¿Y qué hizo él? Creyó lo que le decía la gente. Ni siquiera habló conmigo. Quemó todo lo que construimos juntos. Me quemó. Me abandonó. Ay, tengo que contestar.